¿Alguna vez has tenido problemas al escribir con tu teclado? ¿Te ha pasado que cuando presionas una tecla esta no coincide con lo que te aparece en la pantalla? Lo más probable es que no tengas configurado correctamente tu teclado. O si recientemente compraste uno, tal vez este no sea del mismo tipo que el anterior. Esto sucede porque existen varios tipos de teclados que tienen una distribución específica de caracteres y letras. Esto depende del país o zona en la que se va a usar. Principalmente hay dos distribuciones de letras. Los QWERTY, muy comunes en países de habla hispana e inglesa. Y el teclado Acerty, que es muy común en países francófonos como Canadá o Francia. En este video vamos a aprender a diferenciar los tres tipos de teclados QWERTY más comunes. El teclado en español de España, tiene la letra Ñ al lado de la L. El símbolo del arroba está a la derecha del número 2. Fíjate muy bien en la disposición de los símbolos que se encuentran a la izquierda de la tecla Enter. Y en la esquina izquierda bajo la tecla Escape. El teclado en español de América Latina, tiene la letra Ñ al lado de la L. Esta vez, el símbolo del arroba está junto a la tecla Q. Como puedes ver, la disposición de los símbolos al lado del Enter es muy distinta al teclado español. Y por último, el teclado en inglés de Estados Unidos. No tiene letra Ñ al lado de la L. En su lugar, se encuentra el punto y coma y los dos puntos. Y nuevamente, la disposición de los símbolos como corcheas, llaves, tildes, mayor y menor que, es totalmente diferente. Ahora que sabes qué teclado tienes instalado, puedes configurarlo correctamente en Windows para que no tengas problemas al escribir. Para ello, debes ir a Panel de Control, Idioma y seleccionar el idioma de tu teclado. Si no está, puedes agregar un idioma desde esa opción. El idioma se descargará y estará listo para usarse. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete.